Con el objetivo de que no continúe propagándose la paroditis o paperas, en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, en San Pedro Suda, se están vacunando a los menores de edad, y así también a las personas que laboran en Maquilas. Hacemos un llamado a todas las madres y padres responsables a traer a sus niños menores de 5 años a vacunar para protegerlos contra sarampión, rubiola y paperas, ya que en países vecinos cercanos al nuestro hay casos de sarampión, y nosotros para eso estamos vacunando, para evitar que esa enfermedad vaya a entrar a nuestro país. Bueno, hay grandes brotes de paroditis en las Maquilas, esto se da ya en adultos jóvenes, si tenemos la vacuna para proteger a los adultos mayores contra el sarampión, rubiola y paperas, pues nada más que la cédula, venir y buscar el departamento de vacunas para vacunarse. Por otra parte, siempre con el tema de preocupación de la propagación del dengue, zika o chikungunya, se han realizado diferentes fumigaciones en San Pedro Sula. Estamos tratando de intervenir la mayor cantidad de colonias con la mesa intersectorial, este día nos toca intervenir 7 colonias, un buen número de casas, pretendemos que toda la población nos ayude como lo ha estado haciendo hasta el momento, abriéndonos las puertas para que la intervención sea lo más completa posible. San Pedro Sula está en epidemia de dengue, es importante que la gente sepa que el dengue mata, que si nosotros no controlamos el vector que es el zancudo adulto, y no controlamos la forma larvaria, vamos a estar con esta epidemia permanentemente. Mañana se estarán fumigando las colonias Ciudad Nueva, anexo a Ciudad Nueva también la reparto Lempira y la Nueva Pradera. Con un apoyo en cámara a Héctor Mengibar les informó Roman Paz, Noticias 6.